PACAN DE NOTICIAS El triunfo del Deportes Tolima Leslie Paiva Garibello Entrevistó a la señorita Tolima Carol Vanessa Caballero El gerente de la empresa de Espunal Duay Pino Peña Pide a los usuarios comunicarse a los siguientes teléfonos Agradecemos a las comunidades A los barrios que nos envían sus videos con mucho humor Muy bien por esas, que bonitos esos videos Y me despido con la mejor música de los diferentes de Colombia Y la innovación vallenata Bienvenidos a PACAN DE NOTICIAS con la mejor información Bienvenidos a la emisión de PACAN DE NOTICIAS con Eduardo Salcedo El doctor Mauricio Andrade visitó el barrio Nueva España Las fuertes lluvias vienen ocasionando daños en varios sectores del municipio Perjudicando la entrada y salida de sus habitantes En los barrios de Nueva España y 20 de julio Como también en algunas veredas del municipio Lo que provoca la reacción de sus habitantes Haciendo un llamado urgente a la administración Y secretarios de despacho Donde acordaron para hoy 30 de junio el arreglo de sus vías Sí, tengo muy buenas tardes querida audiencia del municipio de Natagaima A usted señor periodista Salcedo, profe Sí, esto nos vimos abocados a esta situación Porque para la muestra de un botón Pero nos estamos mirando a nivel nacional Uno habla las cosas, digámoslo, por las vías legales Decentemente, el debido proceso Pero nos han mandado unas comunicaciones Sí, ¿para qué? Nos mandaron las comunicaciones Que la maquinaria nos servía Entonces, motivo por el cual yo también le dije Yo al alcalde que ya no estaba acá Ya en este momento nos tomamos el proceso de taponar las calles La calle por estas circunstancias Porque aquí pasa mucho anciano Mucha gente de la tercera edad Es muy transitoria Y en este momento vino el señor alcalde Porque se enviaron unos videos por las redes sociales Y el alcalde pues se incomodó Ya hizo la presencia acá Como lo pueden observar ustedes Ya hizo la presencia Ya nos dijo que a partir de mañana Mirá a ver cómo nos... Con una maquinaria que ya abrigó a arreglar Entonces el mañana viene acá a hacernos esta situación Ya nos socializó a todo el personal Como ustedes lo ven aquí Lo ven ustedes aquí en estos momentos Ya gracias a Dios De que nos dio una luz verde Porque aparte de eso También nos tenían mortificados por la pandemia La pandemia mucho sacudo Y además esta parte no era de ahorita Esto ya se... Ya imagínense Cuando se estaba haciendo la petar acá Por aquí pasaron muchas maquinaria pesadas Y se le dijo empezó la pandemia Yo se lo dije Tampoco no hemos sido escuchados Hasta ahorita pues debido a las cosas Tocó hacer ese video Pero ya gracias a Dios Gracias a Dios Que ya al menos nos vino a dar una luz verde Ya hay una esperanza A partir de mañana Con el poder de Dios Pues mañana vamos a mirar a ver Si ustedes pues vienen Toman la fotografía Que realmente sí están dando cumplimiento a la situación Y otra parte que también decíamos acá También la petición Es la cuestión de las luminarias Porque como dicen aquí los vecinos En realidad este barrio también está muy oscuro Muy oscuro y con tanta drogadicción Eso mejor dicho por un lado o por el otro Tanta inseguridad Todo eso nos incomoda Buenas tardes profe No, ese es un tema que lo habíamos hablado hace rato Y ya estaba programado De pronto ¿Qué habíamos dicho? De pronto hubo Disrupción en la comunicación La comunidad nos ha pasado un escrito Y le habíamos contestado Que de momento la maquinaria estaba en mantenimiento Pero que ya estaba una planificación de trabajo para esta zona ¿Por qué? Porque en el pasado estuvimos trabajando Y nos quedaron unas calles pendientes Entonces dijimos Apenas resolvamos un tema de tinajas Nos volvemos para acá Pero cuando comenzamos a traer la maquinaria para acá Resultó que se nos dañó la motoniveladora con un eje Y no lo conseguimos fácilmente Y tuvimos una dificultad con la retro de una maquinaria Pero eso ya estaba planificado Y yo les estaba diciendo Yo les he dicho Acuerden que eso estaba ya Dentro del plan de trabajo de maquinaria De la Secretaría de Obras Públicas Entonces sin embargo pues vinimos a dialogar con la comunidad Pues esto no obedece a ninguna otra circunstancia Sino que pues nosotros siempre estamos prestos A mantener A entablar comunicación con la comunidad Y es nuestro deber y es nuestra obligación Y para eso estamos Entonces ¿Qué vamos a hacer? También hay otro factor Que la lluvia no nos ha dado avanzar En algunos trabajos de las calles Y en algunas veredas Entonces a veces de pronto la gente se desespera Pero resulta que no es conveniente meter así En medio de temporada de lluvias A menos esperar que para junio ya entraba La temporada de sequía Y lo que son estos meses Junio, julio, agosto Y de pronto parte de septiembre Antes del 8 de septiembre Vamos, tenemos que aprovechar Porque ya tenemos la maquinaria nuevamente lista Y ya conseguimos unas bolquetas adicionales Contratadas Para que nos rinda más el trabajo Y la idea es terminar este trabajo Porque tenemos que volvernos a la margen derecha A terminar lo que nos faltó de Tina De Los Ángeles hacia acá Y arrancar hacia Tarmirco Hacia Yaví Y volver desde Tinajas Hacia Mercayo O sea, tenemos harto trabajo Pero pues hemos tenido dificultades A la comunidad De pronto la comunidad No sabe eso Y es la dificultad En la consecución de repuestos ¿Por qué ha pasado esto? Pues hemos tenido Ya completamos dos meses de protestas Y eso ha alterado La importación Y ha alterado muchas cosas Pero pues por fortuna Ya estamos subsanando ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el tema? Acá hablamos con la gente El tema de las vías Que vamos a comenzar Es el mantenimiento mañana Mañana vamos a hacer Un almuerzo comunitario con ellos Vamos a ir a arreglar el tema También pues se nos ha tocado Un tema de alumbrado público Este año no hemos comenzado Con el tema de alumbrado público Porque los recursos Que nos han llegado Han sido muy pocos Entonces estamos esperando Llegar un poquito más Para hacer un solo contrato Pero pues ya Dada esta circunstancia Vamos a ver si agilizamos Ese proceso De contratación De alumbrado público Y pues nos tocaron Otros temas Acá que surgen Con la comunidad Que el estadio Que la ubicación Que algunos temas De la comunidad Algunas inquietudes Con el impuesto predial Bueno Diferentes circunstancias Que salen De esos conversatorios Pero el tema central Era lo de la calle Que ya le habíamos contestado A la comunidad Que apenas Haciéramos la maquinaria Arreglada Lo hacíamos Ya la tenemos arreglada Y pues vamos a ir A continuar Con lo que dejamos pendiente Eso es normal Hace parte del trabajo normal Doctor Si le podemos decir A la comunidad De Natagaima En los diferentes barrios Donde están padeciendo Estas mismas situaciones Que por favor Tengan calma Que la maquinaria Allá va Si yo los entiendo Pero pues nos toca partir No tenemos un kit de maquinaria Entonces nos toca partirlo Una semana de las veredas Una semana del pueblo Y nos toca hacer así Para poder avanzar un poco más Pero si yo les pido Un poquito de comprensión Porque al menos Tenemos maquinaria El municipio duró Un montón de años Sin maquinaria Con la maquinaria arrumada Nosotros la logramos recuperar Pero de todas formas Ustedes entenderán Que son aparatos Que ya muchos años De servicio Entonces requieren Mantimiento preventivo Constante Requieren mantimiento Correctivo Y pues por fortuna Con los maquinistas Que tenemos ahorita Los operarios Ellos han entendido Que es fundamental Mantener la máquina En buen estado Mire Pero nosotros Nos hemos dejado de trabajar La semana pasada Arreglamos la vía Aguasimar Guadalejas ¿Qué pasó? Que estos encuentros Con la comunidad No sirven Porque nosotros fuimos Y planteamos lo mismo Entonces dijimos Venga mire Usted tiene una necesidad Hay que arreglar la vía Nosotros ya tenemos El recebo Porque tenemos el contrato Tenemos la volqueta Arreglada Y tenemos una retro No tenemos motonivel ahora Entonces dijimos Venga Si nosotros arreglamos el material ¿Usted nos ayuda a arreglarlo? La comunidad dijo que sí Y resulta un señor Que es agricultor Que dijo que tiene Un aparato Una pala Que le utiliza Para sus cultivos Para nivelar Y él dijo Hágale Y yo les nivelo Y el señor nos hizo Entonces nos facilitan las cosas A veces Es importante Que la comunidad No sea solamente Parte del problema Sino que es parte De la solución Y para uno Como gobernante También es bastante satisfactorio Porque este tipo de cosas Terminan aprovechando Algunas personas Que ni siquiera Conocen los barrios Ni siquiera Conocen la problemática Del municipio Para comenzar a vender Un mensaje negativo No La gente Tiene derecho A relamar lo suyo Y nosotros estamos En la obligación De generar garantía De derechos Y esa garantía De derechos Es cumplirle a la gente Con estos diálogos Se resuelven las dudas Y comienzan a salir Cositas muy buenas Ahorita nos acaba De subir con la gente Un almuerzo comunitario Lo invitamos mañana Profe Vamos a ver un sancochito El uno dijo Yo pongo la olla El otro dijo Yo tengo unos cachacos Entonces ponemos Las cosas entre todas Hacemos un almuerzo acá Y venimos A relamos la carretera Y hacemos cosas importantes Con la gente Que es a lo que nosotros Le estamos apostando Y le estamos trabajando Y pues Uno quisiera tener contento A todo el mundo Pero hay personas Que pues están Con sus intereses De otro tipo Diferente Pero no representan Los intereses De la comunidad No representan Los intereses comunitarios Por eso nosotros venimos Hacemos ese trabajo Con la gente En los bares Nos reunimos Lo escuchamos Y estamos acá resolviendo Pero Y le quedó claro a la gente Que este trabajo Ya estaba organizado Eso no fue que ahorita Incluso un habitante Acá en la zona Había estado el sábado Pasado en la oficina Y yo le dije Hermano Si esta semana Le mandamos la maquinaria Le mandamos la maquinaria Apenas la regla Le mandamos la maquinaria Porque eso es un compromiso Y ya está planificado Eso ya está Ya estaba programado Bueno doctor Muchas gracias Y esperamos De que todas estas Novedades Que se presentan Sean solucionadas Lo más pronto posible Tenemos fe De lo que usted Hace con su maquinaria Y quiero comentarle Que también nos invitaron Para el lado de Palmalta Para esas carreteras Que se encuentran En muy mal estado Para el lado de Balsilla La Palmita Las brisas Por allá Para salir del Patá Son carreteras Que también merecen Y en Belú También tenemos un compromiso Nosotros alcanzamos A avanzar En Anchique Tenemos que hacer Un mantenimiento En Montevideo También están reglando La maquinaria Con el tema de Palmalta Lo que es Palmalta Y Balocá Ya hicimos un acuerdo Es que las vías Que son de los canales Que son las vías Que utiliza la gente No son del municipio Eso es de la Agencia De Desarrollo Rural Entonces los tres alcaldes Coyaima Natagaima Y Purificación Nos reunimos con la Aere Y nos dijeron Si vamos a hacerle Vamos a darle permiso Para que realen la vía Y venga Pero si ustedes Le dan a una empresa De operación Una cantidad de plata Al año Para que realen las vías Y mantengan Haga la operación Mantenimiento De administración Del canal Del distrito Porque a nosotros Si no nos van a ayudar Entonces están mirando A ver como nos ayudan Y nosotros pondríamos La maquinaria Para arreglar Esas vías De los canales Y lo mismo Está pegando Coyaima Y Purificación Nosotros hemos venido Trajando el tema El tema de vías Para otros prioritarios Como el tema de vivienda Y los temas De los subsidios Lo que es Tercera Lo que es Familia Natación Son temas que son claves Y son prioritarios En las administraciones Y nosotros lo hemos demostrado Y por eso Acá hay muchos amigos Acá estamos entre amigos Porque esta es la gente Que nos ha respaldado A nosotros Que nos ha ayudado Que ha creído en nosotros Y que nos tiene Hoy donde estamos Esa es la verdad Y por eso nosotros Yo llegué directamente De una reunión En Ibagué Y llegué al municipio Y llegué directamente A hablar con ellos Porque me interesaba mucho Hablar con ellos Y ratificar eso Y que ellos sientan Que hay un respaldo De parte de la administración Pero ante todo Que tengan lo que nunca Han tenido En el pasado reciente Que sean escuchados Acá la gente tiene derecho A ser escuchada Y nosotros con toda tranquilidad Lo hacemos Acá compartimos una galleta Una gaseosa Y resolvimos muchos temas Mañana Si Dios Y el clima lo permite Vamos a estar Acá en el mantenimiento De las vías Bueno doctor Muchas gracias Profe a ustedes Y muchas gracias Por la atención Y por la oportunidad Que nos brinda Muchas gracias Por darnos el espacio Para llegar a la comunidad De Tagaimuna Y estar en contacto Permanente con ustedes Dios los bendiga Y trabajemos por amor A Tagaima Mil bendiciones Emergencia sanitaria Vive una familia En el barrio De las brisas Una madre preocupada Por la salud De sus hijos Y vecinos Con discapacidad Y adultos mayores Quienes por varios días Colapsó la tubería Provocando malos olores Proliferación de zancudos Y gusanos Que se pueden observar En estas imágenes La invitación Es al gerente De la empresa De Espunar Doctor Duay Pino Peña Buenas tardes Mi nombre es Andrea Es que quiero hacer Un llamado Al señor Gerente De Espunar Que por favor Ya les hemos escrito Le hemos pasado Derecho de peticiones Que por favor Nos colaboren Porque en este Frente de mi casa Se encuentra el daño Y tengo cuatro niños Menores de edad Que realmente Ya se me están enfermando Con esos malos olores Y debido a tanto zancudo Que se está presentando En este momento Ya los vecinos Estamos aburridos Acá ya yo no hago de comer Ni nada Por Debido a Al mal olor Que se presenta Pues Acá al frente De mi casa Como se puede dar cuenta Hay demasiado gusanos Que se adentran A la casa Ya Debido a A esa alcantarilla Entonces por favor Quiero que Que al menos Manden a alguien A taponar eso Que nos solucionen algo Porque ya estamos Aburridos con Con esto Más los olores Y con esa gusanera Que tenemos Acá en este sector Eso es lo único Que le pido al gerente Y al señor alcalde Que por favor Se ponga En las manos Tenemos que Que hay niños Que realmente Que valore Al menos Que haga por los niños No lo haga por uno De viejo Sino por los niños ¿Hay personas de Fronteridad también? Sí Acá enseguida Tenemos una persona También con discapacidad Hay abuelos Niños No solamente nosotros Que vengan y miren Y se encuentran En el sector En donde estamos Que no solamente Acá hay cuatro niños Sino que enseguida También Hay personas con tercera edad Y hay más niños Señora ¿El flujo de agua Es mayor En algunos momentos? Hoy Debido a que no ha habido agua Está así Que no corre Pero el remedio Es que haya agua En la población Que eso mantiene Todo el día Saliendo agua Todo el día Es agua Aguas De varios colores Porque cuando Seguro lavan mucho Sale azul Blanca De varios colores En estos momentos Hoy no hay agua Y por eso es que está así Pero el remedio Es que haya agua Que eso mantiene Todo el día Saliendo De ahí De la alcantarilla Pues bien amigos Ese es el llamado Que le hacemos Al doctor Duay Pino Peña Gerente de la empresa De espuna La verdad es que Ustedes lo pueden observar La cantidad de gusanos Que están frente A la vivienda De ella Como lo decía Además estos animales Comienzan a caminar Y se van entrando Y llegan a la casa Entonces ella Me dice que tienen Que sacarlos Y además hay un niño De cuántos años De cuántos meses Tengo un bebé De 8 meses Un niño de 9 años Uno de 10 años Y tengo una niña De 14 años De 15 años Perdón Y acá en seguida Hay una señora Con discapacidad Tiene 2, 3 niños También pequeños De la misma De mis hijos Y otro bebé Que hay En seguida De la otra vivienda No solamente yo soy La afectada Somos todos Por el mal olor Los niños del Colegio Santa Lucía Celebraron el San Juanito Queremos resaltar Cómo los niños Del Colegio Santa Lucía Se convierten En el semillero Más grande De Natagaima Que busca rescatar Lo más autóctono De Natagaima Como son sus cabalgatas Sus danzas Entre otros Los invitamos a ver Estas imágenes De los niños Y padres de familia ¡Gracias! ¡Gracias! Las basuras Es una problemática Que viven Los habitantes De la vereda De Las Brisas Muy preocupados Se encuentran Los señores De Invías Por el basurero Que forman Los habitantes De la vereda De Las Brisas Quienes le solicitan A la comunidad De no hacerlo Por darle Una mala imagen Al sector Y recuerda Que allí Hay restaurantes Que se pueden Ver afectados Por la proliferación De las moscas Y roedores Y también pueden Provocar incendios Forestales Nos invita A tener más sentido De pertenencia Por el medio ambiente La solución Podría ser Hacer huecos profundos Para clasificar Las basuras Para eso Se utilizaría Enviar notas A envías Como a la administración Municipal Lo mismo Se tendría que hacer En la vereda De La Palmita Para evitar La contaminación De muchos sectores Donde se arrojan Mucha cantidad De basura Yo le agregaría Otra cosita más A esta solución Sería buscar familias Que quieran Clasificar las basuras Entonces ahí hay una Fuente de entrada Que como sea Clasificando basuras Clasificando láminas Bueno Lo que se hace Para reciclar Sería enviar Una nota urgente A envías Como también A la administración Para evitar Que se sigan Botando estas basuras A la orilla De la carretera Panamericana Los invito Para que escuchemos La entrevista Con el señor William De envías Don William De cuenta De esto Que está sucediendo Y botando La basura En la propia casa Después De seguir Por eso Yo creo que Una de las recomendaciones Que yo le decía A la gente También Es que les hagan Un pozo Un hueco Para que ellos Arruen la basura Y la clasifiquen Sí, claro Esa sería la otra Pero autovías No sé por qué razón No le dan No le dan ese permiso Ellos iban a hacer el pozo Para que ellos Depusitaran la basura Pero no adquirieron Ese permiso Para poderlo hacer Por acá cerquita Pero sí Por lo menos Dejar la basura En un bolsa Adecuadamente Como un reguero De esos tan horrible Que le ama La presencia A uno Que es el dueño Del pueblo Botando basura Prácticamente En el patio De la casa El sentido de pertenencia De la gente No existe Sí, lo perdimos Yo tuve la oportunidad De andar En la carretera De Medellín Y no hay una botella Botada En la carretera No hay ni una Porque tienen Ese sentido De pertenencia Que no tenemos La cultura Que no tenemos En el Huila Ni en el Tolima Esa que más bote basura Que como para eso Le pagan a ellos Para que recojan A nosotros Nos pagan Y si la botan Mil veces La recogemos Ese no es Ese no es El hecho Porque Nosotros lo hacemos Con cariño Porque nos pagan Y no todo el trabajo Que hacen Debe hacerlo Con cariño Porque para eso Dios nos permite Que nos pagan Pero ellos Están quedando muy mal Ante el pueblo De ellos mismos Un basurero Esto usted Que es un turista Y viene Y lo primero Que encuentra Un basurero La entrada De la comida Usted no para Sigue de largo Don Huila Muchas gracias Muy amable Por este concepto Valioso Que vamos a poner Bueno Muchas gracias Tratamos de hacer Lo mejor Por todo Colombia Esa es la idea Los natagaimunos Celebraron el triunfo Del deporte Estolima No podíamos dejar Pasar por alto El desfile Y el triunfo Del deporte Estolima Que provocó En todo el departamento Y parte del país Su euforia Por dicho triunfo Presentándose Desfiles En la ciudad Musical De Ibagué Y municipios Del departamento Felicitaciones Al deporte Estolima Y al técnico Hernán Torres El gerente de la empresa De esponar De esponar De esponar De esponar De esponar El doctor De esponar Comunica O informa A la comunidad De latagaima Que por el COVID-19 Esta empresa Estará Cerrada Hasta el día Hasta el día 7 De julio Por lo tanto Le solicita A los usuarios Comunicarse A los siguientes Teléfonos También se pueden Comunicar Al 317 532 1111 O a los teléfonos También al teléfono 318 570 66 53 Repito Los números Para que los tengamos En cuenta En el laxo De estos días Ya que La empresa Está cerrada Se pueden Comunicar Los teléfonos 300 794 7676 317 53 2111 318 570 6653 En caso De un servicio Que lleguen A necesitar Agradecemos A las comunidades A los barrios Que nos envían Sus videos Con mucho humor Muy bien Por esas Que bonitos Sus videos Agradecemos A las comunidades De la zona Urbana Como rural Por el envío De sus videos Que lo hacen Con humor Eso Muy bien Para dar a conocer Sus problemáticas Música 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 Tanto vivir y morir y soñar y sufrir y llorar y reír y hay la misma vaina. Tanto luchar y buscar, madrugar, trabajar, para nada al final porque todo es igual, hay la misma vaina. Tanto angular, cabizbajo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, buscando salidas y hay la misma vaina. Siempre escuchando que al mar es muy lindo viajar y ojalá navegar, pero yo sigo igual, hay la misma vaina. Yo ya no le creo, señor Manzanillo, pues toda la vida he oído. Leslie Paiva Garibello, entrevistó a la señorita Tolima Carol Vanessa Caballero. Hola seguidores de Plan FDS, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro programa y a todos los televidentes de Señal Pacan de hoy con la representante al reinado nacional del bambuco. Ella es Carol Vanessa Caballero, que nos está acompañando. Carol, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que estén desde casa viéndonos y observándonos, tal vez también escuchándonos. Soy Carol Vanessa Caballero Pérez, señorita Tolima, al reinado nacional del bambuco. También soy reina departamental y nacional del folclor y fui señorita Natagaima desde el año 2018 al 2019. Carol, quería preguntarte, aparte de tu rol como reina, ¿qué haces en tu vida cotidiana? Soy estudiante de comunicación social y periodismo, estudio en la Universidad Tehuague, ya estoy culminando mi carrera y pues iniciando mi proyecto de grado que es mi tesis, la voy a enfocar en la comunicación para el desarrollo y va a ser un trabajo documental sobre las comunidades indígenas, la radio comunitaria Aka Yumaku y cómo la comunicación es una herramienta para la pervivencia y resistencia de nuestra identidad ancestral. Aparte de eso, me dedico al arte, siempre he sido artista de corazón, desde muy chiquita elegí vivir de esta manera, entonces en mis ratos libres pues me gusta mucho bailar, también me considero una persona de estar en ambientes muy tranquilos, amo la naturaleza, me encanta leer, hacer yoga, soy una persona también muy espiritual, entregada a Dios y eso es lo que más o menos hago yo y pues por supuesto la rumba, porque no puedes faltar la rumba con los amigos. Está bien, ese es uno de los planes de Carol y Carol aparte de estar en todo este mundo del reinado, ¿qué es lo más difícil? ¿Cómo se desempeña una chica tan bonita en un reinado pues nacional del bambuco? Siempre pues van a haber chicas pues mucho más llamativas que uno, digamos que yo soy una persona de belleza natural, en los reinados también puede que hayan chicas que tengan operaciones o tal vez resalten por esa belleza, pero lo que, por decirlo así, mi arma secreta siempre ha sido hacer las cosas de corazón, hacerlas con amor, transmitir ese amor que yo siento por la cultura y por el folclor y por supuesto la seguridad que es lo primordial en cualquiera de los ámbitos laborales o personales. Yo creo que si uno está seguro de uno mismo, si uno se cree el papel, pues así mismo las personas te van a ver y la, no sé, la clave es hacerlo con amor y con muchos sacrificios y mucha disciplina, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya, por último para finalizar, ¿de dónde nace esa vocación y ese amor por ser reina? Nunca tuve como en mente serlo, que yo dijera bueno quiero ser reina, quiero ser reina nacional del folclor, jamás me lo imaginé, pero fue desde muy chiquita, los pinitos, yo creo que la infancia siempre lo he dicho, es lo que marca al ser humano, entonces mi abuelita, mi familia paterna, por parte de mi tía, ellos me enseñaron la música, me enseñaron el arte, la danza folclórica y fue aquí en Natagaima, en la homeca del folclor que inició todo ese amor por la cultura, fueron ellos los que me buscaron para representarlos y en el 2018 con mucho amor yo representé al barrio centro, desde allí inició todo, yo estaba súper ciega a lo que se venía, pero fue mi responsabilidad siempre, porque más que portar una banda o ser bonita o tener talento, es una responsabilidad que uno tiene con su gente, con el municipio y pues ahora con el departamento. Es una representante muy linda, que le deseamos toda la suerte y todos los éxitos para que le vaya muy bien pues en este reinado nacional, el bambuco del 2021, ¿cuál es tu plan de fin de semana Carol? Pues ahorita que he tenido unos días tan ajetreados y que he estado muy cansada, siempre recomiendo un plan así que te relaje, independientemente de si sea salir con amigos, tomarse algo, ir a cine, pues ahorita por pandemia no se puede mucho hacer eso, pero también como te digo me encantan los espacios abiertos, la naturaleza y ese es uno de mis planes favoritos en Ibagué, subir a Villarrestrepa, el cañón del Conveima y pues enamorarme de esa hermosa vista y de la capital musical. Bueno seguidores y televidentes, ustedes ya saben un plan que pueden aplicar a su fin de semana, nosotros nos despedimos, nos vemos en un próximo programa y muchas gracias por estar atentos y pendientes de cada uno de nuestros episodios, hasta la próxima. Y me despido con la mejor música de los diferentes de Colombia y la innovación vallenata. En los años 1600, cuando el tirano mandó, la calle de Cartagena, aquella historia vivió, y fue allí, llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Un matrimonio africano. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavimos a un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga Tú le pegas a mi negra No le pegas a la negra No le pegas a la negra Húyeme y no le pegas a la negra No le pegas a la negra No, 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 no No le pegas a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegas a la negra No, 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 no No le pegas a la negra No le pegas a la negra Dile que le dice al negro Chama la pate, chama la pate No le pegas a la negra Tiene esa trompeta No le pegas a la negra Oye, Julián No le pegas a la negra 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 Directamente Desde la palmita El hombre Gasset Vamos a andar, que la época llegue, va No le pegue a la negra, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, esa negra es muy buena No le pegue a la negra No le pegue a la negra Vaya Ay tu corazoncito esta ocupado yo lo se No le pegue a la negra 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 Sé que ella quiere que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte ¡Qué música grande! ¡Suave! ¡Qué música grande! ¡Qué música grande! ¡Qué música grande! Ay, déjame morderte esa boquita nada más Quiero vivir en todos esos tuyos nada más Llámame o quieras mojo, me escribes al WhatsApp Aprovecha que esta promoción no llega ¡Ay, seamos amantes mami! Me llamas un ratito a mi me pertenece Porque yo quiero que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte ¡Ay, seamos amantes! Pues bien amigos, hemos llegado al final de noticias de Señal Pacandé Contento como siempre porque ustedes nos abren las puertas Para poder recibir la mejor información Jonathan Praia y Eduardo Salsio le decimos muchas gracias Y que Dios los bendiga Por favor, cuidémonos del COVID El COVID está entre nosotros Usemos tapabocas por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!